Es el Macabélico Me la vivo al millón Yo tengo alguien que me cuida En cada misión Yo les rezo, ellos me guían Siempre me encomiendo Por eso salgo pa' la calle bien fresco Nunca me detengo Bien bendecido, por eso les agradezco Gracias a mi Diosito nunca llegas tarde Igual a mi flaquita se porta con madre Todo lo que tengo le sufrí bastante Y me gusta andar solo para hacer mi jale No quiero aterrizar Puro pa' delante y nada pa' atrás Y si ando laborando Voy fumando wax Me gusta que la gente no sepa de mí Bien tapiñado yo le salgo así Hay algo que me motiva los días a seguir Que no le falte nada a mi niña si algún día llego a morir No se que haría sin ti No se que haría sin ti Eres mi razón de vivir Me gusta verte siempre feliz Siempre feliz Me la digo al millón Yo tengo alguien que me cuida En cada misión Yo les rezo, ellos me guían Siempre me encomiendo Por eso salgo pa' la calle bien fresco Nunca me detengo Bien bendecido Por eso les agradezco Antes no tenía nada Solo confiaba en ustedes Le rezo a la santa muerte Pero también al rey de reyes Por lo bueno Por lo malo que en la vida me sucede Echarle ganas a la vida Y nada de nadie en espera Gracias a esa persona que le dio la vida A esa hermosa niña que todos los días Me motiva y voy pa' arriba A hacer lo que todos los días hago Mis hoy sabes que te amo Podrán decir que soy un vago Que siempre ando en la calle Pero no saben que por ti la ando rifando Un día dije puede que progrese O que tal si me caigo Cuídenla como si fuera lo mejor que les ha pasado Me siento bien si vienes a mi lado Contigo todo ha mejorado Y con mis santos acoplados Y no voy a bajar bandera Por ti firme hasta que me muera Mi niña, mi nena, mi hermosa princesa Mi dolor de cabeza Me la vivo al millón Yo tengo alguien que me cuida En cada misión Yo le rezo y ellos me guían Siempre me encomiendo Por eso salgo pa' la calle bien fresco Nunca me detengo Bien bendecido Por eso les agradezco Ya quedo raza Es el Macabelly Es el comando exclusivo Un saludo Para la mamá de su hija Para sus padrinos Un saludo para su tía Pa' sus tíos Que siempre están al pendiente de ella De su adoración Yo soy Soy el comando Gracias por ver el video.